hola buen día chicos hoy estamos aquí con un vídeo un poco diferente un poco así animado alegre y súper interesante porque os va a ser súper útil si vais a viajar a nápoles en breves nosotros estuvimos hace poco en nápoles que tenéis por ahí unos vídeos súper chulos de nápoles y nosotros hemos decidido hacer este vídeo con nuestros tips nuestros imprescindibles o qué es lo que no te puedes perder de nápoles primero decimos que es una ciudad que nos encantó desde que la pisamos nos enamoró desde el primer momento y que recomendamos cien por cien que vayáis a verla sí o sí sí total primero perderse y pasear por el centro histórico de nápoles es espectacular súper bonito súper roto súper viejo súper sucio súper original súper diferente súper súper es súper llenas de tendreros de ropa por la calle por de balcón a balcón con sus restaurantes con sus tiendas con sus napolitanos por en medio motos coches contra direcciones y en el centro histórico también vas a encontrar el duomo de nápoles que es un sitio para ir a ver no es espectáculo pero bueno ya que estáis ir a verla hay una calle muy chula que también es imprescindible para ver donde hay muchas tiendas casi miles de que tienen decoración navideña sobre todo para el belén para hacer el portal de belén de navidad pero con figuritas ya no sólo de belén sino con figuritas de maradona de personajes importantes de nápoles de bueno de mil y una o sea eso sí que es imprescindible ir a verlo segundo sitio el segundo imprescindible para ver son es ir a ver uno de los tres castillos que tiene nápoles tiene el castillo de lobo o sea el castillo de huevo castelo de lobo castelo nuevo o sea el nuevo y el castelo de san elmo o sea el castillo de san elmo nosotros intentamos entrar en el castelo de lobo pero estaba cerrado pero os digo que la entrada es gratuita y desde la desde el castillo se ve la vista de la bahía de nápoles se ve el vesubio se ve capri la isla de capri así que muy chulo es espectacular más están tocando a al mar muy guay muy guay luego está el castillo nuevo que vale seis euros la entrada y luego está el castillo de san elmo que vale cinco euros la entrada nosotros no hemos ido pero no se recomiendo dicen que es dicen que no muchas cosas solo que tienen las vistas increíbles de nápoles que se tiene que subir con el funicular el funicular es vale con el billete del metro o sea que con el viaje del metro te puedes subir y tienes las vistas de todo nápoles eso sí justo debajo el castillo tienen las vistas igual sin pagar la entrada al castillo también otro tipo no hace falta que paguen la entrada porque no vale no merece mucho la pena el castillo número 3 es el imprescindible más imprescindible comer la pizza napolitana donde se dice que nació la pizza en italia nació en nápoli y nápoli es casi la ciudad donde mejor pizza se hace en el mundo y donde está la pizzería más rica de nápoli que según los napolitanos la pizza más rica del mundo también os tengo que decir que cualquier pizzería de nápoli es espectacular muy buenas y muy baratas buenas y de muy buen precio cinco euros seis euros y la mejor pizzería de nápoli según todos los napolitanos preguntados uno por uno es la antica la antica pizzería miquel da miguel da miguel y es curioso porque cuando vas a cuando entras hay siempre cola afuera o sea siempre vayas el día que vayas hay cola en un jueves me parece y había cola y te dan un número como la carnicería o sea como en la frutería con la pescadería con el número y luego pues te llaman por el número mientras no reserva no reserva no lo perdáis número 4 otro imprescindible es ir a la piazza de plebiscito es una de las plazas más importantes de nápoles es súper grande es preciosa es enorme está llena de gente hay la llena de gente pero llenarla es muy grande pero hay mucha gente no había gente si mucha gente en esa plaza en nápoles la aportación de la tradición que hacen en esa plaza en esa plaza en esa plaza en esta plaza encontramos el castillo real y la basílica real vamos a conocer un italiano que nos ha contado una tradición que tienen aquí en nápoles en esta piazza que estamos y es que tienes que desde el palacio real que tenemos ahí hasta la basílica real que está al otro lado con los ojos vendados y pasar por en medio de los dos caballos si lo consigues es que tendrás buena suerte buena fortuna bueno si no lo consigues pues no te quedas igual o te pasa algo muy poca gente consigue y recto está viendo gente por aquí que está haciendo y la gente se va por otro lado que dices dar la vuelta a la plaza o cosas raras así que ahora intentando que saldría a hacerlo y y y y y y y y ¿Dónde está el alcalero? ¿Esto que has hecho? ¿Qué has hecho? Has empezado allí Bienvenido aquí Qué fuerte, está haciendo lo mismo que el Armand Pero el Armand se ha ido Ha salido del centro y ha ido para la izquierda Y ella para el otro lado Mira qué fuerte Me está chocando Cuidado Tira, tira, tira Todavía tienes Ya estás Ya está Has hecho lo mismo que el Armand al revés Qué heavy Vale, ya está, para No vas a llegar a la escalera ¿No? No ¿Quito? Quita ¿Has hecho así? ¿Has hecho así? ¿Hasta esta raya iba recto? No Sí, te ibas desviando poco a poco Poco a poco Pero nosotros pensábamos que ibas a entrar Lo está haciendo muy bien ¿A que sí? También hay que decirlo No es fácil Parece fácil No es fácil Número 5 Darse un paseo por la calle Toledo Es una calle donde tiene muchas tiendas Tiene mucha vida Tiene mucho movimiento Y el maíz se menea Se concentra Todos los que están en la plaza Permisito que ha dicho ella Pues luego van a la plaza A la calle Toledo Bueno, la calle Toledo llega hasta la plaza Exactamente Llega hasta allí Y también Sobre todo importante Cuando bajáis por esa calle Parar Y entrar En las galerías Humberto I Que son unas galerías muy chulas Que hacen como una cruz Bonitas con sus tiendas Dentro Y son curiosas de ver Número 6 Cosa imprescindible que hay que hacer en Nápoles Es Comer Porque en Nápoles Se come muy bien Hay que comer en Nápoles Porque se come súper bien Y hay dos cosas Que no puedes dejar de probar en Nápoles Una es La pizza frita O los cones O los conos De comida frita Acabo de comprar Il cuopo Es como una mezcla De cosas fritas Croqueta Cebolla rebozada Se lo ponen ahí Todo junto Y una pizza frita Que estoy esperando No, pero te dan un número Y ahora como te la fríen al momento Ahora te llamarán Y te dirán ¿Y esto? ¿Tienes que vamos a probar esto? ¿Y esto? Sí, vamos a probar Vamos a probar esto Chicos Una croqueta de patata ¿Quieres probar la croqueta? Voy a probar la croqueta La quema, ¿eh? Guau, vaya pizza, ¿eh? Una pizza frita A ver qué tal la pizza frita ¿Está rica? Está rellena de provolona 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 Y pomodoro ¿Qué tal, hermano? Mala no está Pero un poco rica Un poco Medio, medio Medio, medio A ver, está bien Otro imprescindible Otro imprescindible que hay que comer en Nápoles Sí o sí o sí Y no una vez Si no unas cuantas Hay que ir a Italia Una vez en la vida Por una cosa Por esta cosa Hay que comer un gelato Hay que probar el helado en Italia O sea, es otro mundo Otra cosa Primera, primavera, otoño Ahí siempre está Ahora el man Que a ti me helado, ¿eh? Ya, Raquel ¿De qué es el tuyo? De frágola de pistacho Yo coco de pistacho Oh my God El coco, chicos Vale, vale, vale ¿Y el pistacho, qué? Vale, vale, vale Vale, impresionante, ¿eh? 7. Coger un taxi Hay que coger un taxi en Nápoles O sea, como sea O si alquiláis un coche No va a ser lo mismo No, no Hay que coger un taxi Hay que coger un taxi ¿Por qué? Porque como conducen en Nápoles No conducen en ninguna parte del mundo O sea, Nápoles tiene una peculiaridad Y es que conducen Conducen bien Para mí conducen de maravilla Conducen muy bien Porque conducen bien Es ahí Aquí tanto el último Sí, sí, sí O sea, yo paso Y tú ya pasarás Y si te esperas mucho Paso yo Así es No se paran porque sí En los pasos de peatones O sea, el peatón pasa Viene el coche Que le va a chocar Pues pasa por detrás Y el peatón va para adelante Que ve que tiene un poquito más de un segundo Pasa por delante Y entonces el que viene de frente Pasa por detrás Y el peatón Sigue su camino Y le pasa uno para delante Uno para detrás Uno para arriba Uno para abajo Pero no pasa nada No pasa nada Entonces Si vas en taxi Con una persona Allí napoletana Que se conoce bien las calles Se conoce bien Cómo se conduce Pues lo vas a vivir Al principio no sabrá Si se las conoce Porque de repente Girará en contradirección De repente se meterá En el carril De los De los tranvías Pasan los semáforos en rojo Entonces dirás ¿Se lo conoce? ¿No se lo conoce? Igual no es napoletano Pues sí Es que lo hacen todos Y lo de las rotondas Es súper guay O sea Las rotondas son aquello De que va entrando uno Luego otro No Allí entran todos A la vez En la rotonda Las cinco calles Que van a la rotonda Todo el mundo Entra dentro de la rotonda Justo a la misma vez Y de repente Entra todos Y salen todos Y no me ha pasado nada No más pitos No más choques No más golpes No más Como muchas veces Te pitan Para avisarte ¿Qué pasó? Que me cuelo Cuando pitan No es para decirte nada malo Es como para Paso Que paso Yo no me voy a parar Tú mismo Las motos hacen lo mismo Van a encontrar dirección Por todos lados Y aquí os vamos a dar Un tip Sin casco Sin casco Con el bebé en brazos Con la otra niña detrás Con cuatro niños más delante O sea Y aquí os vamos a dar Un tip Y es que Cuando vayáis a cruzar Las calles de Nápoles Cruzarlas No os esperéis Porque si os esperáis No vais a pasar La calle nunca O sea Podéis estar media hora De reloj Mirando hasta que paren No van a parar O sea Tú cruza Pon la mano Y se pararán O no Y tú cruza Si queréis ir en taxi Por Nápoles Podéis enviarnos un mensaje Que os daremos el contacto De nuestro taxista En Nápoles Salvatore Ya es un amigo Para nosotros Es el mejor taxista De Nápoles El mejor conductor Y os va a hacer un tour Increíble Número 8 Si vas a Nápoles Con niños No puedes dejar de ir A una de sus plazas Ya sea del plebiscito O cualquier otra De Toledo O cualquier otra Y jugar a calcio Con los niños De allí En todas las plazas De Nápoles Te vas a encontrar Niños jugando a pelota Niños jugando a fútbol Y qué más bonito Que tus hijos Vayan allí Les pidan para jugar Y que jueguen con ellos Son súper abiertos La gente allí Es súper amable Con los niños Te dejan jugar O sea No les molesta Que juegues Que chutes Que les des un golpe Bueno Es fantástico En casi todas las plazas Hay niños jugando A calcio Que le llaman ellos Al fútbol Le llaman calcio Así que Imprescindible Si vas con niños Ir a una plaza A jugar a calcio Y número 9 Y último O no No es en el mismo Nápoles Hay que hacer un desplazamiento Y es ir a visitar El monte Vesubio Y Pompeya Y Pompeya Son dos imprescindibles Que ya que vas a Nápoles Tienes que ir Porque Bueno Son muy históricos Hombre Un monte Vesubio Tenemos un vídeo ahí Súper chulo De Vesubio Y Pompeya También Muy guay Que lo tenéis que ver Que yo todavía no he visto Pero bueno No, es mentira Si que lo has visto Me encanta No, no lo has visto No lo he visto No lo has visto Y el de anterior De la autocaravana Que grabamos Tampoco lo has visto Podéis ir a verlo aquí Pero él no lo has visto Hoy sin falta los veo Siempre los veo Pero esto ha sido Por circunstancias Si, vuestra pregunta es Ay, es que voy con niños pequeños De Vesubio Pompeya No sé si les va a gustar Se van a aburrir Les va a gustar Les va a gustar Nosotros fuimos con un niño de 6 años Una niña de 3 años Y un bebé Que el bebé no puede opinar Pero a los dos Les encantó Subieron al monte Vesubio Aparte la subida al monte Vesubio Es media hora O sea, se puede hacer bien Es un poco opinada Pero es media vista Hay piedras, hay rocas Les vas contando un poco la historia De la lava Del volcán Exacto Y es súper guay Y luego la ciudad de Pompeya Eso sí La ciudad de Pompeya Es muy, muy, muy grande Nosotros pudimos ver Una calle inmensa Bueno, es muy grande también Porque vas con críos Y te vas entreteniendo Porque quieres ver cosas Entonces, claro Si vas con calma A visitar A mirar la casa de fulano La casa de mengano No sé cuántos El foro Toda la calle La otra avenida El El ¿Cómo no es ese? El anfiteatro El anfiteatro El teatro El teatro, etcétera O sea Tiene su tiempo Nosotros estuvimos ahí Toda la tarde Y Y vimos la mitad Y no la acabamos No la acabamos Tip número dos Del vídeo de hoy Si vais con niños Recomendamos Coger Un taxi O un O un Tour privado Porque Si quieres hacerlo todo el mismo día Con niños Es más Todo más lento Y es más complicado Y vale la pena Con niños También hacerlo todo el día Porque no se van a obviar tanto No vas a tener que ir tantas veces Ni trenes Ni autobuses Que eso A ellos se hace más pesado Con un taxi Vas de puerta a puerta Las distancias No son Muchas Porque hay 40 minutos 35-40 minutos De Nápoles a Vesubio De Vesubio a Pompeya Hay 20 minutos más Y luego la vuelta Es otros 40 minutos Que se te hace ameno Comes por el camino Pero también se puede ir En tren Y en autobús Es más barato Y tarda más Hay un montón de cosas más Para hacer en Nápoles Y en todas partes Pero nosotros hemos creído Que estas son Las que nos han gustado más hacer Y las que hemos hecho Así que hasta aquí El vídeo de hoy Esperamos que os haya sido de ayuda Que si vais a Nápoles Lo disfrutéis Lo... Y no lo digáis Si os ha gustado en Nápoles O el que haya estado en Nápoles Ya Y a esto Ah, os habéis olvidado De decir no sé cuántos Exacto De decirnos vuestras En precibiles Porque nos volveremos Sí, volveremos Seguro Y nada Si os ha gustado Suscribiros Que nos ayudéis un montón Darnos un like Y nos vemos El próximo día Con la familia Napoletana Domani Domani Chaito Chaito